El caballo blanco le suelte la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando tú comprendas que el amor de los hijos Lo tenías conmigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Del amar tu llanto Y vas a querer mirarme en mis ojos tristes Te quisiste tanto, te quisiste tanto Te quisiste tanto Y te solté la rienda Y vas a querer mirarme en mis ojos tristes